Hoy sí, después de mucho tiempo de haberles prometido comenzar con esta serie de videos, ¡al fin! Así que sí, el día de hoy comenzamos la nueva serie llamada ¿Cómo grabar, editar y mezclar voces dentro de FL Studio Mobile? Así que el día de hoy comenzamos con ¿Cómo grabar la peor voz dentro de FL Studio Mobile? Bueno, en realidad es cómo mezclar la peor voz, porque bueno, grabar lo vamos a dejar en otro video que se los voy a estar dejando por acá ¿Cómo grabar tu voz desde cero? En donde vamos a abarcar si grabamos con los audífonos, si grabamos con unos audífonos como estos de 10 pesitos O un micrófono un poco más profesional, que en este caso tengo el BM-700 que la verdad es de muy baja calidad Y no se los recomiendo demasiado, si pueden conseguir uno mejor, pues consíganlo Pero eso vamos a dejarlo en el video donde vamos a hablar de cómo grabar tu voz Así que bueno, imagínate tú, que grabaste tu voz, pero cuando la escuchas, suena como que con mucho ruido de fondo Suena como que cortada, suena muy opaca y de repente suena sin volumen Entonces, ¿qué podemos hacer para poder mejorar esa calidad, esa tan mala calidad Cuando grabamos con, por ejemplo, estos audífonos, que esos audífonos no graban muy bien O cuando grabamos con unos audífonos como estos, porque pues cuando ya grabamos con este, pues es un poco más sencillo Pero bueno, vamos a escuchar la peor grabación dentro de FL Studio Móvil A ver, esto se puede considerar una mala grabación porque pues no está cantando afinado Luego de esto le pusimos el autopitch, que esto lo vamos a ver en otro tutorial Cómo usar el autopitch, pero bueno, yo creo que el autopitch de por sí es muy malo Y bueno, vamos a ver el resultado Como resultado con autopitch tenemos esta voz Ya les digo yo que el autopitch arruinó todo esto y la compresión multibanda pues Nos hizo sonar peor, pero bueno, esto es cómo mezclar la peor voz Y bueno, esta es la peor voz, no la de antes, porque la de antes no tenía autopitch y se escuchaba mucho mejor Y ahora que le pusimos autopitch, la afinamos, pero sacrificando la calidad de la voz Así que cómo vamos a arreglar ahora este zumbido que a veces nos tiene como que entrecortado Como que de repente se nos sale un cliqueo Y es que aún le puse automatizaciones dentro del mix y del encendido y el apagado del autopitch Para que no nos tirara eso, pero bueno, es algo que no se puede evitar Así que bueno, una vez tenemos esa voz ya exportada, vendría a ser el resultado final Que lo vemos acá Pero, pero, sin todos los efectos Entonces esta sería la voz seca sin nada Cabe resaltar que le bajé 2 de pitch Es la peor voz que he escuchado, pero no porque esté desafinada Sino porque esta es una malísima calidad de grabación Se escucha todo entrecortado, se escucha como que seco Se escucha mal, está feo Entonces vamos a quitarle el solo y bueno, vamos a ponerle todos los efectos que teníamos antes Ponemos el filtro, el leveler, el otro leveler, el compresor, la ecualización Esta ecualización es para añadir un poco de brillo El reverb, el analyzer Así que bueno, las voces finales serían estas A ver, escuchen, un poco más adelante O sea, con los efectos y aparte tiene el paneo, como que el delay con paneo Como que ping pong Pero bueno, es una forma de poder arreglar estas vocales Aunque en realidad no se arreglan por completo Pero ya en la mezcla, ya en conjunto, pues suena un poco mejor Así que la única manera de arreglar estas voces, ya les digo yo Es lo primero que tenemos que hacer es triplicar Porque en este caso yo tengo 3 Este es la voz original Así que bueno, como mejorar esta voz en 7 pasos Como paso número 1, agregamos un leveler Acá como ustedes pueden observar, simplemente nos vamos al más Y podemos agregar un leveler Una vez agregado el leveler, podemos hacer una automatización Y hacemos fades in y fades out Esto para que no quede la voz en seco Porque por ejemplo, si le vamos quitando acá el leveler que está automatizado Ahorita vamos a ver Si le quitamos este leveler, nos vamos a dar cuenta Que la voz entra y sale en seco Y esto lo hace sonar entrecortado Como ustedes pueden escuchar, el fondo Hay un ruidito como que Hay como que respiraciones Y bueno, con el fade in y con el fade out Podemos eliminar estos ruiditos de fondo Entonces lo que hacemos es activar el leveler Y como ustedes pueden ver Se activan las automatizaciones Y ahora lo ponemos Y vamos a ver como trabaja el leveler Como ustedes pudieron notar Pues mejoró bastante Bueno, si ustedes tienen buenos oídos Van a escuchar que si mejoró bastante Porque le quitamos el ruido de fondo Y lo demás que estaba como que Y lo hace sonar demasiado mal Así que bueno, el paso número 2 Va a ser simplemente agregar un noise gate Bueno, el noise gate venía en una de las últimas actualizaciones De FL Studio Mobile Así que lo que hacemos es insertar acá un noise gate Que se llama acá el gate Una vez lo tenemos insertado No tocamos muchas cosas Si ustedes quieren, copien mis parámetros Pero bueno, yo lo dejé en threshold-37 Y en el envelope pues la curva La modifique un poco Para que sea un poquito más suave Porque por defecto yo creo que está así Y así fue como lo dejé Entonces pues sin el gate Nos sonará así Y con el gate Nos va a sonar así Vamos a quitarlo un poco más Ah, sí, 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 sí Mejoró bastante Sin el gate Se escucha Uy, como que un golpe Un golpe por atrás Y el reverb lo hace peor Le ponemos el gate Lo malo, lo malo, lo malo, lo malo Esto hay que automatizarlo Porque ya acá Nos viene a asfaltar Un poco de volumen antes Vamos a bajarlo A 22 Y si se escucha un poco más grabado Pues es porque también el teléfono Pues no aguanta grabar tanto Y pues se me buguea un poquito Bueno, como paso número 3 Agregamos un compresor Bueno, el compresor acá Como ustedes pueden observar Es de la nueva actualización Bueno, en este caso Ponemos una super compresión Yo creo que esto está mal Lo debería bajar Vamos a ponerlo desde acá Porque aquí tenemos el filtro Vamos a jugar con el compresor Vamos a bajarlo Lo normal es comprimir De 2 a 3 de ratio Y yo creo que el reverb Está sonando demasiado mal Vamos a eliminar este No, es de este por acá Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que ahí con una compresión Un tanto cuadrada Me quedaría mejor Porque yo siento que como que Con 3 o 2 No me está comprimiendo nada Con 8 lo voy a dejar Pero bueno, lo normal es dejarlo Entre 2 y 3 en vocales Así que tengan mucho cuidado con eso Como paso número 4 Lo que vamos a hacer Es arriesgarnos un poco Agregando un poco de reverb ¿Por qué el reverb? Bueno, el reverb nos va a servir Para suavizar la voz Como ustedes pueden escuchar Suena un poco más dulce Bueno, lo he entrecortado También es por la grabación Ya les dije Porque al final Pues no suena tanto así Porque yo ya lo he exportado Así que bueno El reverb nos va a servir bastante Para como que suavizar Como que darle el efecto blur Que tienen muchos programas en PC Pues esto pues lo hace sonar Un poco de mejor calidad Bueno, aquí lo único que hice Fue subirle un poco de volumen Aunque yo creo que es innecesario Como paso número 5 Nos vamos al envío Bueno, esto de envíos Lo vamos a estar viendo En otro video Pero simplemente es hacer esto En vez de estar enviado al master Lo enviamos al efecto Que nosotros queramos En este caso Efecto número 9 Que sería este efecto Que tenemos por acá Los dos los ponemos en solos Para que suenen al mismo tiempo Y agregamos los efectos respectivos Y ahora El paso número 5 Es como que ocultar Bajo la alfombra Los errores que cometimos Y bueno No es que se lo recomiende Un 100% Pero en este caso Yo lo hice Para poder agregar Como un efecto Entonces este efecto Está acá Digamos en el drop Acá como ustedes pueden escuchar Si le quitamos el vampas Pero bueno Estos son simplemente detalles Para no sonar tan mal Porque a mi criterio Esa parte sonaba mal Si la dejaba así como estaba Y bueno Otra cosa que también agregué Fue un filtro al principio Que va creciendo Va creciendo Hasta destaparse totalmente Como ustedes pueden escuchar El filtro actúa Desde el inicio Hasta el primer Como que Hasta cuando empieza el build up Y Entonces ya como que se libera Pero esto ya son Como que hacks Para que no se note demasiado La mala calidad Que tenemos Así que bueno Como paso Número 6 Es agregar Otros Otros envíos Simplemente lo clonamos acá Clone channel Y bueno En este caso Lo voy a eliminar Porque no lo necesito Y bueno Tendemos este otro canal En este otro canal Vamos a ver Que es lo que hicimos Vamos a escuchar Este es un hack Totalmente 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 Servible Pues este Es básicamente Un blur El efecto blur Que les estaba contando antes Con mucho Pero mucho Reverb Entonces lo que hacemos Básicamente Es copiar todos los efectos Como estaban antes Sin embargo Ahora le agregamos Reverb Entonces acá Ponemos el reverb Insert above Reverb Lo que hice yo Fue ponerle Poquito de decay Con 6 de decay Está bien Y el mix Al máximo Pero lo que hace el reverb Es que te va a panear Toda la voz Y se va a escuchar Como que un poco raro Así que para eso Está el nuevo plugin De la versión 3.6 Y el del separation Yo lo reduje Para volverlo Un poquito más Mono Para que no sea tan estéreo Aunque ustedes No lo van a notar demasiado Pero esto Va a hacer La diferencia Así que Si lo ponemos Acá Como que suena Un poco más dulce Y ya en conjunto Se van a mezclar Y van a desaparecer Esos cabos sueltos Que sonaban Como que Los cortes Ahora el último Que esto también está En el paso número 6 Bueno estos son los efectos Simplemente usamos Otro envío Y vamos a eliminar este Como ustedes pueden observar Este es simplemente Un canal De efectos Que está enviado Siempre al canal De envío El efecto número 9 Así que bueno Este es para darle Un poco más De esteorización Con un decay Demasiado corto Simplemente Igual acá Le hicimos un poco Del efecto blur Bueno yo creo que acá Podemos agregar un spacer Para que no se me Haga muy feo Y luego acá Ya ponemos el paneo Si yo creo que ahora Suena un poco más limpio Y bueno En conjunto Estos tres Más los efectos Del canal de envío Sonarán así Aunque ustedes No lo pueden notar Ahorita Pero ese efecto De delay Está paneado No lo pueden notar Porque la grabadora Graba en mono Pero en realidad Está totalmente paneado Así que bueno Entonces en este video Pasamos de sonar Con unas vocales Las peores vocales Posibles Como resultado Con auto pitch Tenemos esta voz Pasamos de sonar así A sonar así Así que bueno Sacrificando un poco La calidad Aplicando el efecto Blur Con un poco de reverb Podemos llegar A opacar Esa mala calidad Que dejó la grabación Y bueno Yo sé que ustedes Van a tener una grabación Mucho mejor Que esta grabación Es demasiado exagerada Pero bueno Esta canción La voy a estar publicando En el canal De No Copyright Songs Dentro de EATM No Copyright Songs Así que Les dejo el link En la descripción En los comentarios Y bueno Espero que les haya servido Este video Con algún otro tip Uno de los 7 pasos Pero 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 Si solo llegamos Al paso número 6 Ustedes me dirán ¿Cuál es el paso Número 7? Bueno El paso número 7 Es Suscribirse a este canal Porque más adelante Estaré siguiendo Con esta serie De cómo mezclar voces Dentro de FL Studio Mode Si bueno Es que no se los puedo explicar Todo en este video Y vamos a mostrar Más ejemplos En este caso Estuvimos trabajando Con música electrónica Más adelante Trabajaremos con música urbana Así que Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya servido Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau! Ya por último Les quería recordar Perdón por el spam Pero les quería recordar Que ver con FL Studio Hacer spam Y por si ustedes quieren También me pueden mandar Solicitud de amistad En mi cuenta Supuestamente personal De Martin Garrix Y seguirme en mi página De Facebook EATM FL Studio Recuerden que ustedes También pueden consultarme Sus dudas Y sugerencias Dentro de esta página Solo que a veces Tarda un poquito En responder Pero siempre Respondo También me pueden Seguir en mi cuenta De Instagram Para poder consultar Cualquier cosita Y recuerden Si ustedes necesitan Un beat Para eso está Mi página De beat stars Vendo beats Vendo beats EATM Y en YouTube Me pueden encontrar Como EATM Free and beats for sale No sé por qué Me dejaron tantos dislikes Pero Bueno Así suele pasar Y nos vemos Chau Subscribe Do it now Oh si